Música ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Mushuk Nyan Estamos en el rodaje del tema Niwangi, espérenlo muy pronto Hola queridos amigos, mi nombre es Jennifer Acuña, estoy en compañía de Mushuk Nyan En el rodaje de este hermoso San Juanito Que espero ustedes estén atentos para que lo disfruten Claro que sí, así que pendiente, muy pronto estaremos compartiendo con todos ustedes Lo estamos realizando con muchísimo amor, espero que les guste Y pendiente al canal de YeCreative y Mushuk Nyan Suscríbanse